Música Que onda amigos como estan aqui el KotoMotrix de nuevo Y les traigo este super gameplay El super episodio numero 4 Y vamos a seguir Vamos a seguir dándole bola en el hacha Y yo creo que vamos a hacer Estaba haciendo esto de aca A ver vamos a hacer una puertita De estas Vamos a ponerla aca Se me hace que voy a censurar Puta madre Necesito mas carbón Se me hace que voy a censurar El monster spawner de las calacas Por lo mientras Ya que ahorita no lo necesito para nada Tengo lo suficiente Tengo lo suficiente Tengo que hacer agua infinita No lo he hecho Yo creo que la voy a hacer de este lado asi Agua asi Asi no Aqui que sea Chingue su madre Si que sea aqui Chingue su madre aca Ok Ah ok Necesito esta agua Tirar aca Pero Pero Estoy recordando Que Aqui no Ok Vamos a agarrar Ok Alla hay agua en la fuente De todos modos Por si la cago aqui Esta agua infinita Esta Perfecto Perfecto Y Esto lo voy a dejar Esto Todo esto lo voy a dejar Por mientras Ya ni hay ni espacio En este pinche baul Ok Perfecto Me encanta Ah Ok Los esqueletos Oh dije que iba a censurar Esa mierda Ah Perfecto Y Vamos a censurarla De una vez Ok Ok Vamos 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 Oh Por el otro lado Coño Ya me Ya me No Ok Y No traigo mis flechas Venga Venga Tia Creen que me maten No creo que me maten Ah Verga Me hicieron que me pasara Por el otro lado Wey No mames Estuvo Todo intenso Esa mierda A ver Vamos No Son demasiados Wey Ya son un chingo Vengan Vengan Ah no mames Vengan 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 Aquí los voy a campeón Rápido Vengan Ah Se van a dar la vuelta Cierto Que es cierto Si es cierto Y se me olvidó Esta mamada Uh Puta madre Ok Ah Ven Ven Calaca Ven 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 Que perfecto Ah Te necesito comer Come Maldito Uy ¿Dónde están las sandías? Aquí están Tengo que recordar De Coño Esa mamada Siempre se me olvidó Ok A ver Necesito ir a A censurar Esa mierda Ah no mames No mames No mames No mames Dos no Con dos A veces no puedo Son demasiado Ok Tengo que Eliminar Los más que se puedan Aquí Ok Pero el spanner ¿Dónde putas está, güey? Ahí está el pinche spanner, güey Puta, puta mierda, güey Puta mierda Ahí está Ahí está Y aquí otro A chingas a tu madre Ahí está, a huevo Ahí está otro Y yo creo del otro lado Ok, perfecto Ah, puta mierda Aquí y aquí Y aquí, verga Voy a llenar todo de chingas, puta madre Ah, ok Deja de regenerar porque hay una calaca de aquel lado Ah, puta madre, güey Oh, creo que ya tengo, ya tengo, creo, flechas A huevo No, sí Caballeros de sobrieto, mierda Vamos Tiene que poner uno ¿Qué pedo? ¿Por qué siguen saliendo, güey? No, ya lo había puesto todo bien Sí, pues ya está todo el lado, güey ¿Por qué siguen saliendo? Puta madre, güey Ah, fue, bueno Ah, puta madre, güey Ok De este lado ya está Obviamente Voy a poner Cercas todo arriba Ya para que no me molesten Las putas calacas Mejor Ah, qué pendejos Güey, porque siguen saliendo calacas En serio Ahí está No tengo miedo De nada Ja, ja Hija de tu puta madre, güey ¿En serio? ¿En serio? Yo creo que necesito flechas Aquí están las flechas Ahora sí, mierda Ven, ¿dónde estás? Qué pedo, güey De nuevo Ja, ja Ja, ja No me pueden pegar Ahí está Ahí está Ahí está Ok, perfecto Me encanta ¿Cómo está quedando aquí? Porque la La de esa Para las ¿Cómo se van? El sembradío Lo voy a hacer a un lado El generador de cobo Esto lo voy a quitar De ahí Obviamente Por lo menos Voy a poner esto aquí Para que no esté mamando Ese puto Ok, a ver Toma Ok Ahora sí Vamos a hacer El pinche Quitar esto de aquí Y necesito La pinche Super cubeta Ok, quitar el agua Primero Tirar esto Aquí Y Quitar la lava Protegerla Lo esencial Esto Perfecto Ahora Voy a quitar todo Quitar todo Toño, toño, toño ¿Dónde voy a poner el sembradío? Es lo que ya estoy pensando Ok, el pasto Es cierto Super pasto Ya le iba a cagar Como el alcatón Pero esto Lo que podría hacer Es hacerlo No, es que aquí atrás Está bien Está muy reducido La meta Muy, muy, muy Mini reducido A ver Ok, a ver Vamos a ver ¿Cómo lo va a hacer? Ok, va a ser pegado aquí A ver Quítate a la verga tú Ok, perfecto Aquí Ok Estos van a ser sandías Melones Y El trigo Y nos habrán 10 De estas mierdas Recuerden que Esto solamente Lo voy a poner Para que ese pasto Que está abajo Se pase para allá Y es todo Ok Aquí son nuestras granjas Y aquí van a estar Nuestros árboles Uno Dos Y tres Tres nada más Necesito los arbolitos Rápidamente Arbolitos Y esto Son solamente tres Voy a llevar Esto aquí Ah, y esto me lo voy a llevar también A ver Ah, puta madre Necesito agua para esa mierda Ahorita lo acomodamos Ahorita lo acomodamos Vamos a poner este aquí Ok Ah, bondmule por favor Uno Dos Y tres A huevo Tres árboles Bueno, ya tenemos completo ese lado Ahora me falta ¿Dónde vergas hacer El generador de cobblestone? ¿Qué lo iba a hacer de cobblestone? Que idiota soy Es mi generador de cobblestone Que lo iba a hacer con cobblestone Pero valió pitufo Gracias Oh, aquí tengo ¿Cómo la ven, coño? Ok Perfecto Entonces vamos a figurar Vergas Que está muy reducido el espacio Ese que está aquí ¿Qué les parece si el generador Lo hacemos acá A este lado? ¿Aquí al lado de la casa? Sí No, yo creo que se van a quemar los Este desmadre, ¿no? Sí, se va a quemar Ok Vamos a poner este aquí Ahí está Perfecto Aquí va a ir la super agua La super agua va a ir aquí Exactamente el agua va a caer A ver ¿Dónde está mi super pico? Super pico Ahí está Ok, perfecto Ok, vamos a quitar Este Ya Y este lo vamos a meter más para allá Antes de que la cague Ahí Ándale Ahí mero Perfecto Y Voy a poner tierra por lo mientras acá Para poner esta mierda acá Y yo creo que es todo Yo creo que es así el generador Ah, ok Vamos a hacerlo De una vez Para extraer más cobblestone Y a completarlo bien Este Y ya nada más Vamos Vamos Ahí está Cobblestone Cobblestone lava Y Agua Perfecto A ver si no me quemo la mierda Ok Ah Si era No No, si así era Pero No era Así era Pero no era Se me olvidó que ahí no vas a morir Pero Ya los traí Oh sí Aquí está Ah, qué peludo que soy Ok, vamos Ahí está Perfecto Y Vamos a poner esta tierra aquí abajo Ahí está Ahora sí Coño El agua No, el agua es la que mueve esa mamada Creo Sí, creo que es el agua Ahí está Perfecto Nuestro super generador Muy bien Ok, muy bien Ahí está ya nuestro generador Ahora sí voy a quitar esto Con toda la seguridad Ok, ok Ahí está perfecto nuestro generador Bueno chavos Aquí acaba el gameplay Los dejo amigos A like y favoritos Ya saben La super especial Y nos vemos amigos Ojalá les siga gustando este pedo En la otra Episodio me voy a tratar de encargar De hacer la super granja Y es todo amigos Me despido Adiós Irá bien con otra casa Adiós Adiós Adiós